Mindfulness, el corazón de la meditación budista o lo que es lo mismo, la conciencia plena del aquí y el ahora. Observar las cosas tal y como son, no como parecen ser. Mindfulness, terapia de tercera generación. ¿Conoces el mindfulness? Dicen John Kabat-Zinn y otros expertos que el mindfulness es el corazón de la meditación budista por su relación con la meditación zen y la vipassana, representantes ambas de la doctrina filosófica del aquí y el ahora. Cuando hablamos del mindfulness, podemos entenderlo tanto como una técnica de meditación, como un estado de conciencia que genera un estilo de procesamiento que viene a traducirse en atención plena hacia lo que nos rodea y a los acontecimientos que están ocurriendo. Se considera, por tanto, que a través del mindfulness llevaríamos a cabo un proceso de observación que no enjuicia y que nos ayuda a estar al corriente de lo que nos rodea afuera y de lo que sentimos a nivel interno. La relación del mindfulness con la meditación vipassana. Aunque existen otras tradiciones budistas como Mahayana y Vahrayana, el mindfulness se considera la piedra angular del budismo Theravada, el cual fue difundido por Buda Siddhartha Gautama en Asia Meridional y Sudoriental. Una de las principales técnicas de meditación del budismo Theravada es la vipassana, la cual es imprescindible para alcanzar el nirvana y por lo tanto auto-observarnos. Para entenderlo mejor, podemos acudir a la traducción de la propia palabra vipassana, la cual pretende aludir a la experiencia de observar las cosas tal y como son, no como parecen ser. Esta meditación se describe en los siguientes pasos. La persona se compromete a no matar, no robar, no tener una conducta sexual inadecuada, no mentir, no tomar sustancias tóxicas, no perturbar la paz de los demás, etc. De esta manera, se pretende conseguir la serenidad suficiente para continuar. Como segundo paso, se debe aprender a controlar la mente consiguiendo que se concentre en un mismo objetivo, registrando de manera clara todo aquello que sucede en relación a él. Se puede usar como objetos la respiración, objetos mentales, sensaciones. Se trata de ser imparcial y ecuánime en los acontecimientos. Como tercer paso, se describe el desarrollo de la visión cabal de la propia naturaleza. Esta sería la culminación de la enseñanza de Buda, la auto-purificación a través de la auto-observación, la meditación zen y el mindfulness. Como ya hemos indicado, el mindfulness se nutre también de prácticas de la meditación zen, la cual se centra en la respiración y en las posiciones del cuerpo, caminar, estar sentado y tumbado. Además, Kabat-Zinn señala, tomando como referencia este tipo de meditación, que los elementos fundamentales para la atención plena son los siguientes. No juzgar, abandonar la costumbre de categorizar nuestras experiencias en buenas o malas. Tener paciencia, ser capaces de respetar los procesos naturales de los acontecimientos y estar abiertos a cada momento, pues las cosas se descubren cuando toca. Mantener la mente del principiante, debemos permanecer libres de las expectativas basadas en experiencias previas. Tener confianza, responsabilizarnos de nosotros mismos y aprender a escuchar nuestro propio ser, así como a tener confianza en él. No esforzarnos, debemos abandonar el esfuerzo por conseguir resultados. La práctica regular del mindfulness produce resultados por sí misma. Aceptarnos, debemos ver que las cosas son como son en el presente. Esto supone que debemos aceptarnos, Aunque al principio la propia intensidad del proceso emocional nos haga negarnos y enfadarnos con ello. Esto no es sinónimo de una actitud pasiva, sino de una voluntad de ver las cosas tal y como son. Mindfulness, terapia de tercera generación. El mindfulness se plantea como elemento central en numerosas terapias denominadas de tercera generación, las cuales suponen un acercamiento más amplio y flexible a las experiencias emocionales propias que promueven una sensación de bienestar que coexiste con aquello que es tan doloroso como inevitable. La conciencia que se consigue desde esta práctica resulta ser una capacidad humana universal que paradójicamente se encuentra en nosotros apagada o adormilada en el vivir cotidiano. Por lo tanto, en esencia el mindfulness es un fin en sí mismo, una manera de vivir plenamente consciente. Llegar a la conciencia plena es algo que requiere gran esfuerzo a la hora de cambiar malos hábitos como la distracción o la evitación, por lo que se requiere de práctica para manejar esta técnica y derivar en este estado. A menudo no percibimos las sensaciones que ocurren en nosotros mismos, nos preocupamos por el futuro y permanecemos dándole vueltas al pasado. Lo cual nos impide atender a lo verdaderamente importante, el aquí y el ahora. Un estado de conciencia que conseguimos a través del mindfulness. Te comentamos un poco más sobre el mindfulness. En las sociedades orientales es común la práctica de la meditación desde hace miles de años. Esta disciplina, orientada a encontrar un equilibrio espiritual, comenzó a introducirse en Occidente en los años 70. El mindfulness, también llamado atención o conciencia plena, es una de las aplicaciones prácticas de la meditación, usado en psicología por sus beneficios para lidiar con problemas de estrés, ansiedad y depresión. No te detengas en el pasado. No sueñes con el futuro. Concentra la mente en el momento presente. Buda. ¿En qué consiste exactamente el mindfulness? Para entender esta práctica, tenemos que contextualizarla en sus raíces budistas. En líneas generales, esta filosofía considera a la vida como un conjunto de sensaciones agradables y desagradables y enseña qué es el apego. Tratar de permanecer en estados placenteros o evitar los incómodos, lo que nos produce sufrimiento. Como consecuencia, la solución al sufrimiento pasaría por tratar de abrazar la vida tal cual es, aceptando tanto lo bueno como lo malo. De manera que esta aceptación nos libere de tensiones y así nos acerque a un estado de calma. Para alcanzar estos estados, en las culturas orientales se practican distintas formas de meditación. El mindfulness es una rama de la meditación, que en occidente se ha adaptado como una forma de potenciar estados de relajación que ayudan a solucionar problemas de ansiedad, estrés e incluso depresión. En la práctica, consiste en permaneciendo quietos, dirigir la atención hacia la respiración, concentrarse en ella y aceptar cada una de las sensaciones y pensamientos que se nos aparecen cuando estamos quietos y concentrados, anotándolos mentalmente, pero dejándolos ir sin hacer nada al respecto. No trates de expulsar los pensamientos, dales espacio, obsérvalos y déjalos ir. ¿Cómo aplico esto en mi vida diaria? Mientras que la práctica más estricta del mindfulness consistiría en practicar estos ejercicios de respiración diariamente durante unos 40 minutos, existe una forma de poner en práctica la conciencia plena en la vida diaria, que tiene también beneficios psicológicos. Te explicamos cómo, a través de un ejemplo, imagina que estás desayunando. Lo habitual es que mientras lo hacemos, estemos pensando en mil cosas, lo que nos espera en el trabajo, la lista de la compra, la discusión que tuvimos ayer con nuestra pareja. A veces, incluso, hacemos dos cosas a la vez, desayunar y leer el periódico, o chatear por el móvil. Para poner en práctica el mindfulness, tenemos que prestar atención plena a lo que estamos haciendo en el presente. En este caso, desayunar. Puedes hacerlo siguiendo estas indicaciones. Decide que, en el espacio de tiempo que te propongas, solo vas a vivir la experiencia de desayunar única y plenamente, sin distracciones. Una vez solo, frente al café con tostadas, o té, o lo que te guste, toma conciencia de qué pensamientos tienes que no tienen que ver con el acto de desayunar. Los pensamientos se anotan mentalmente y se aceptan, pero se trata de no enredarnos en ellos, sino volver a la conciencia del desayuno. Céntrate en la experiencia de los sentidos, orientando la atención hacia los sabores, la textura de lo que comes, la temperatura ambiente, incluso si te duele la cabeza, pero sin juzgar. Es decir, no se trata de pensar si hace calor o no, sino de tomar nota mental de la realidad tal cual la perciben nuestros sentidos. Ser consciente sin juzgar, respirar despacio y sin prisas. Esto puede aplicarse en cualquier práctica de la vida diaria, mientras te duches, mientras cocinas, mientras conduces, en el trabajo. Con la práctica, serás capaz de dirigir tu atención plena al presente, en situaciones cada vez más incómodas sin necesidad de juzgar, por ejemplo, en un atasco de tráfico, en la cola del médico. ¿Cuáles son los beneficios del mindfulness? Existen estudios científicos que demuestran que la práctica de la atención plena reduce los niveles de estrés, de ansiedad y ayuda a lidiar con la depresión. La razón es que buena parte de las causas de estas dolencias tiene que ver con que nuestra mente se orienta hacia el pasado para arrepentirnos, sentir nostalgia, pensar que hubiera pasado sí o hacia el futuro, para preocuparnos por él o anhelar estar en un hipotético futuro, despreciando así el presente. El mindfulness se centra en entrenar a nuestra mente para que permanezca en el presente, lo que repercute en que sintamos menos arrepentimiento, frustración o expectativas, que son tres de los fundamentos de la ansiedad o la depresión. Cuando nos entrenamos para estar en el ahora, no sólo en la parte positiva, el placer del sabor de las tostadas, sino aceptando la negativa, el insufrible calor del verano, descubrimos una serenidad que siempre ha estado dentro de nosotros y que nos ayuda a enfrentar los obstáculos e incomodidades de la vida desde un lugar de paz interior. Que así sea. Si te gustó, compártelo para que todos sepan de esta disciplina. ¿De quién es la siguiente frase? El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. La primera persona que responda su comentario permanecerá todo el tiempo de primero debajo de este video. de esta disciplina. De esta disciplina. Gracias por ver el video